La temática es, vas en el avión, se cae, y eres el único sobreviviente. ¿Entendiste? No, tú eres el único sobreviviente. Nadie dice que se encontraron, que están en la misma isla, no. No, es el equipo en dimensiones distintas mejor. Excelente. ¿Están listos? 12 cuartos, ¿quién parte? ¿Hockey determina? No, no pasa nada. ¿Están listos? Sí, voy con el avión y estoy en el caer con una isla, y eso es virtuo. Yo vivo, yo vivo. Ya. 12 cuartos. ¿Están listos? Yo te invito a supervivencia. Mira, ese es lo que van a ver en la pierna ahí. ¿Ok? Sí, es lo que hay. 3, 2, 1, tiempo. En la mañana iba todo bien en el avión, iba a volar hacia otra nación, a ganar una competición y de repente tuvo un error en el motor. Me dormí, desperté y estaba yo, me dormí, desperté y estaba yo. No había nadie a mi alrededor, pero Blas estaba en la isla de al lado y le dije, vecino, me planta confort. Pero estaba muerto, yo caí en la isla y ahí busqué mi armamento, porque recuerdo un concepto. Tenía solo una bala y la llevaba aguardando tanto tiempo. Como que me caí y quedé demente, pero no estoy tan solo si me imagino gente. ¿Ves que esta mierda es diferente? No me fijé que el check-in lo había hecho con la muerte. Por eso es que se desata, llegué a una isla que estaba llena de ratas, tal vez eran de las batallas que estaban en la cloaca, pero como soy rapero la situación me dio lata. Que me desfoco, digo Wilson y me vuelvo loco. Que me estoy fuera de confort, no se niega tampoco. Me caí en una isla, me importa un poco. Como una palmera, es el problema, brother, que tú sientes pena. Yo quería escapar de la isla y como cualquiera me volví el primer jinete de ballena. Lo que tú me cuentas realmente, me di cuenta que por el sol empezaste a tener una visión. Wilson era tu amigo, pero él me dijo que no y que tristeza. Me quedan diez copos como los que van cayendo en mi cabeza. Se supone que así son los frutos. ¿Por qué se ríen? ¿Acaso se rieron de Newton? ¡Oh! ¡Triste hijo de puta! Está bien lo que dijiste en esos tonos, porque a esta gente le importa el morbo mucho más que la capa de ozono. Pero ¿por qué te descontrolo? Es normal la reacción, estamos rapeando al lado de los monos. Hermano que comparas, ve que esto con la escopeta te dispara. Tú dijiste que no te haces drama, soy la combinación del príncipe de Persia con Gara. Estoy lleno de arena, así que puedo hacerla, porque tengo todo el tiempo del mundo. Si yo te cronometrara, ¿cuánto te tardaste en escapar? Nos damos cuenta que terminarías segundo. ¡Bien! ¡Un aplauso fuerte, por favor! ¡No viejo, por favor! ¡Ya tira la la borra! ¡No! 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 ¿No la puedo cambiar por un aplomo entero? Sí, pues. ¡Ese es el malo de despacho 11! Ahí, ahí, era. Es una vez terrible. ¡No! 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 Este rapero no lo hace distinto. Hice una paliza porque se cree lindo. Nunca me he dado una paliza en el río. Una vez le hiciste en el medalla de los cinco. El medalla de los cinco, la verdad, este buen le gano. Y voy a ocupar como abono la mierda que me tiraron. La verdad que este rapero tiene mayordomo. Si te metió la raja, el pico, el zumo. Oye, 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 calmado. Porque mi freestyle conspira. Así que no se crean tanto que yo vengo en movidas. Mientras Marty McFly va al paradero, un ninja nos cuida. No. Oye, oye, quédate piola. Cada uno sabe dónde se pone la soga. Y vos, tu cara narijona, esas fosas nasales se te mueven sola. Igual que tu perona. Tengo el ritmo que te revoluciona, señor. Yo soy Pep Guardiola dirigiendo el Barcelona. Y a ti le dice hola porque te controla tu polo. Nooo. 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 Y ese zeta, oye, bro. Te voy a matar. Nooo. Y el ritmo. La verdad, tengo el rap Para que sepa, compañero, que no soy lamentable La verdad, hoy día me hago responsable Soy rapero purista en que voy a Tocatas a puro curarme Yo voy a Tocatas a puro curarme Pero el rap es un arte Soy rapero purista, quería escucharme Tengo una maqueta, pero tengo que grabar de nuevo esta parte Mira, pon atención, esta es una maqueta Aquí canta un compañero que le dice en ese Z Que tiene mucha virtud Es mi amigo desde chico, pero si querís los sacos Si es que querís grabar tú Eso es verdad, soy un rapero purista Y vengo de Parral, de la tierra donde no había na Y después de curarme en la Tocatas con los cabros Me voy a la casa de mi mamá Mira, tengo la improvisación Yo ahora le voy a tirar un push like al perón ¿Cómo querís rapero purista? Yo quería un rapero llorón Porque decís, cabrón, igual soy de esta región Yo soy de esta región Así me está tratando el señor mojón Vos naciste por una liposucción Pero vos naciste por obligación ¿Por qué quieren tan poco al perón que tu mamá te hubiera agotado si tuviera una opción? 1, 2, 1, 1, 1 2 contra todos Yo Tiempo Se le puede tirar este calleja y corte el gallo y subido. ¿Qué parte? Voy. Ya, yo, yo. Tres, dos, uno, tiempo. El SZ, inteligente pero un poco. El Hawker tiene la ñata de un loco. El bardo se parece un choco-choco. Y el menor puro que su mamón. Hoy nadie te dice nada por tener cara vieja. Y esa cara culiada, esa oreja y esa ceja. Yo tiro un push-night pa'l calleja. Pero calmado, primero hoy no, grabín manejas. Me he hecho culiao, me cagáis con el porcentaje. Hawker, pa' tu nariz no hay maquillaje. Parto culiao y un negro no tenéis mensaje. Y a Sars le juro que nos ha paqueado todo el viaje. Ya, nada, nada. No, no, no. El ejército, manos arriba, que yo el ejército. Yo tengo el cabrón, Chirco. Te he retado todo el viaje porque te portáis como el pico. Ya, ya, ya. Cuéntame. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ahí está el menor se lo caga con el viático. Quien roda te gane se volvió un clásico. Tenía un ñato elástico. A vos tu mamá que te blanqueara y te echara la cara ha sido muriático. A vos tu mamá te sirás. Me toca a mí, ñata hueta. Nariz culiá parece corneta. Delante te bloquearon por caleta y tu polona se fue a llorar a la biblioteca. Gente, vos sueltas lo que todos desejan. A la SZ lo pescaban de las mechas. Este es un indio sin flechas y el menor se ha portado como novio y eso que ha atado en dos flechas. ¡Ah! ¡Tu cariño culiá! ¡Hermano! ¡Es rara esa hueá! Tú muestras todo el fútbol y las SZ que hacen acá. El año pasado sin ellos ganábamos mucho más. La verdad, yo siempre lo derrumbo. La verdad, eso sí, es así. Pero la verdad, yo te mato en un segundo. Voy a tirar un alfuso porque has peleado con todo el mundo. ¡Eeeh! ¡Guleado! ¡Cerbamos en tres, dos, uno, tiempo! ¡Una! El foco a mí es así. Mira, encima les tirai a la negrata y a Chiquitiem. Una vez te ojo a un funeral de un MC y le dijo a la gente, ¿por qué no lloran por mí? En 3, 2, 1 Y qué terrible fuso, cuatón culiao Salí a carretear en la noche y llegáis curao Hasta los 9 días, hasta las 11 de la mañana acostado Y si no se va adelante, el buen se queda enojado Salte, salte, salte La verdad mi hermano, ser rapero completo Ahora mi amor que te lo explico en el soleto El Caimón no es un rapero completo Porque Chucha me pegaste culiao, falta de respeto Eso es ser poco rapero, eso no es callejero, eso no es bueno Las peras y la nariz de estos juanes ocupan parrales ceros Y este pelea con todo, el troce 2.4 Ay, quédate callao, si vos no sabéis lo que significa Te creí de calle y nunca tuviste una clica Narigón y Perón, ¿qué significa? Nadie te huelea por tener cara de vieja chica La cara de vieja chica Yo lo puno a laitiano culiao Después yo lo vacuno Tuñata llega hasta Neptuno Roda, guatón, reculiao, te comí 7 palta Yo lo tengo aquí, manos arriba porque soy un verdadero MC Yo te digo algo aquí El Roda se ríe así No río así porque me encanta El SZ es el único weón que lava las palta Eso es una lavala, cara El SZ cree que tiene intelecto El weón va a lavar las palta por fuera y después la lava por dentro Este maldito en sí El Roda le da así Hermano, digo en tres palta que hay satisfecho Roda, culiao, porfa, me milate el pecho Porque de una mata se ha dado en hecho Estoy más atrapado que el bar Estoy viendo hormigas en el techo Se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo No olvides del techo Porque el mío es la misma pieza Y si me olvides romper la cabeza De hecho Manos arriba porque tengo el despecho Yo soy izquierdo pero estudio a derecho El SZ es el tiempo Esta pista se llama contención Y yo voy a tirarle al negro color carbón También al perón Al SZ no Porque se quedó picado Porque no fuimos a las clases de surf No fuimos a las clases de surf Pero vio arena en talca Y quiso hacer sandboard El SZ es terrible canalla Lee donde vaya Hasta las instrucciones de la toalla Hermano, tú no tienes nivel El menor es tan pelado Que le decimos pelé Oye, joker El ir tan flojo a usted Que el weón le dije que fuera a comprar La batalla y dijo El fútbol vende esta vez Hermano, a vos te decimos por fiesta Yo soy el que más chupa fotos dentro de la pista Y yo soy el chupa fotos Y el fútbol culiao le da puro color Hasta para sacarse el fútbol Oye menor, tenís cualquier estilo Está bien que andís chupando fotos Pero... Sés más fino Tenís que chupar fotos con estilo Y vos sos experto en chupar fotos masculinos La weón le dijiste hablando Y ahora listo en descarado Y lo tiráis en un pushlight Rapiendo Oh... La verdad yo tengo el free Que así Porque tú sabes que es así Darigo un culiao Ahora sí Ahora sí que sí Tiempo No, todavía no ¿Qué pasa? Estreseta Cuando te estresas y te vayas a la biblioteca Este nunca fue alcohólico ni alcohólista Pero quería ser el gato solfísimo Bueno, el coque es el que los años besa Pero le hace falta una clase de limpieza Si tenís razón Sabéis la weón que me estresa Que el que yo a las 5 de la mañana Anda fumándole la pieza Hermano No me hable así El parto culiao ha cerrado Que este no me hable para el free Porque ya no me encaja en el fin Esto es lo de superfoto Dejo que eres tan guón Que lo aspira por la nadie Hermano, la verdad Hoy día tú no vas a ir de ronda ¿Sabéis por qué? Porque no eres un rapero de plataforma Los raperos de plataforma La plataforma de rapero Como tú que tienes Las patas de Dios Mano arriba Quiero la mano arriba En la pista Porque este negro es politeísta Negro africano del Insta Mano arriba del rapper purista No lo culpo Que los wey de negro es absurdo Si vos tenís la ñata más grande del mundo De ella vos te dicen narijón Hasta los turcos Hermano Este buen con el ex hijo Lo lucra De hecho para expirar Cobra 50 lucas Pero esa guada que te preocupa No sé qué mierda Le acaba de decirte Es la pera de batistuta Vos tenís la bea pera Vos narijón culiao Hijo de la perra Vos coigas Te fuiste en la primera Se te olvidó de la hueá de la Hermano No, no me hablís como No, no me hablís como No, no me hablís con el contrato de San Fío Hermano Han visto la película Río El guacamayo azul está junto al frente Pero porque chucha Vos tenís esa cara amargao Vos de Nanta al fuso Le dijiste guatón culiao Como vos tenís la pera guatona Pa' un puro lado Y vos tiñándote ruido Negro culiao del cara Hermano Yo tengo poesía Uné por Rasta Tres, dos, uno Esa es la cuarta En Antofagasta era la cuarta ¿Quién la querría? Tuya? Pero si era mía Al Rója le ofrecieron un vaso de agua el otro día Y dijo No te lo acerco Tiene muchas calorías No sé, mala tonzona Que ahí está la señora Puso culiao Era una hueona aceitona Tiene un problema con los cromosomas Tiene una teta encima baila Otra en tu bolona Espera Hermano Pues yo Vos venís a las terceras Tengo la rima más certera Yo soy como viene Y ya te canta Porque te ruido la carrera Te ruido la carrera No pongo tu cintillo en la pera Tres, dos, uno Tiempo Hermano Yo soy el que el audiense No reza Es el Z El que se más estresa Pero tengo algo con Deli Cabeza Rubén nunca más te vamos a dejar Ir a comprar frambuesa Hermano Leíste el patito feo Y buscaste un cisne Querías ir un libro Tú no querías ir un cine No había uno Y estabas triste Y te sentiste más frío Que el puto de Walt Disney El puto de Harry Potter Mira Yo tengo la rima Porque yo soy del lote Mira Yo tengo la fluidez Oye, hard fry De verdad Ahora en serio maneja Tú hablabas de Harry Potter Pero te corrí la paja Viendo el bananero Con Harry el sucio Júker Hermano El júker es sucio Y el fuso Se come el prefucio Hermano Me puso muy triste La mierda que me dijiste Que me hablís del bananero Si vos naciste por muñeca ¿Haciste? Hermano Tú naciste al revés Primero con la ñata Y después con los pies Yo voy a hacerte Tragarte tus palabras Vos cuando naciste Dijiste Espérame un rato Que se me quedó la tabla Este weón Cuando nació Nació al toque Con el pelo de sorrón La verdad hermano Mi rima no hay vida Hacía un pelo culiao Y hacía una guaguita culiachita Este weón Nació con el pelo de sorrón Mira a la mamá Y le dijo Ah, más el sol Chocopaba Como tabla El cuarto culiao Es como pendejo Porque encima De repente me pide Este weón Con la vejez Tiene un complejo Porque igual Se desorruó Pero igual Sigue teniendo Hermano Sabés que yo Lo que no me explico Porque el rodamiento Cuando ves el celular Pones los ojos tan chico Él te parió Pero salió tan chico Que nos vendiste Super ocho Estáis vendiendo ¿Estáis weando A mi compañero Porque tiene miopía? Bueno, no lo vayas a wear En mi compañía Porque achica el ojo Igual que vos Cuando decís Esta bola es mía Mira, tengo los flanés Y yo me derrapé No olvides compañía El que hoy gusta Más funo que morández Mira Tú decís que Tú me das consejo Yo te doy a ti Y eso que Borís más viejo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Palos matorrales Con tu mina Y yo le exhalo Inhalo, exhalo Y le meto el palo ¿Por qué hablan del cayú Que es mi broda? Porque se culea una weona Que ya estaba en polola Y porque su pareja No puede ni dar No, no, no Me voy a dar mala Más mala que el Varty Y su hermana ¿Sabes por qué? Porque la buena es tiana Más mala que el cayú Comiéndose a dos le piana No, no En piña Tengo igual fritar Este helado De piña Yo, mano arriba Mano arriba Ya, mano arriba Hermano Conchetumare Tres, dos, uno Le voy a poner al Roda Y también al Bromas Porque nunca ha tenido Ideas todas El cayú tiene más ETS Que neuronas Y se la pasa Como imán para ganar Oye, ¿por qué conchetumare Molestáis a mi broda? ¿Por qué le tiráis al Roda? ¿Y por qué me decís el broma? Si estáis pidiendo la mano arriba Para sentirte en casa Cuando te hagamos la ola Hermano Este hombre te cree lindo Pero tu nariz es más grande Que tú mismo Y este weón Te cree lindo Y el hombre está tan funado Que me está pidiendo Datos de riendo en Coquil Pero La verdad que yo soy más sincero Yo soy un surfista Porque soy entre un playero Pero con las pastas Vos pareces un surfista Valtero No Son de culiao Por eso mismo no te quiero Y no desespero Primero Espero Sujero Ser rapero Ey ¿Voy yo? Sí No No 3 2 1 ¿Por qué me vaya a quitar el turno Son de culiao Que el 6% de la población Se quede callao? Ahí están los rechazos Y aquí lo va a probar ¿Por qué? Cuando se duerme La rima le sale mara Antes era bueno Ahora no se le compara Tus ojos se hallgan Tus verdades son malas Porfa saquenle ese celular de la cara Mira hermano El Álvaro va a perder con el Diego Deja a tirarme el Cintillo Si no te pego Hermano la verdad es que Te voy a ver si a morir Tú le dices al Cintillo Cintillo yo no puedo oír Mira que huele a mala Hasta rapeaban de pana Como el Roda Pero era para los eventos Apuró a fumar marihuana El barco va a ver puro si se pega con Haitiana Y el Fokker va a ver si se encuentra alguna durada Oye ¿Por qué estáis molestando a mi broda? ¿Por qué estáis molestando al Roda? Recuerda que todos los comentarios de tu batalla Dicen que el menor deja la droga Hermano la verdad Que eso es lo más puro De verdad por eso el menor no es tan seguro La verdad hermano te lo aseguro Porque estáis tan volados en miñas Que los comentarios decían Que estaba ahí duro Eso es verdad menor Todos decían Bájenlo por favor ¿Qué le pasa al menor? Antes era bueno Si se sigue volando A dar la calla contra Trueno Te digo bueno Excelente Te voy a decir De la batalla Ahí de frente Tu pena culiana ascendente Y tanto que la tiene tan así bajo Que pareciera que la está duro siempre Hermano el Fokker tiene una cara de lemur Y en tu nariz parece que pusieron los femurs Pichilemo No No es el Pichilemo A vos te tombearon el Pichilemo Hablando de Pichilemo broda Tú querís volver hasta esa zona Porque te sentí ahí en familia con esas personas Porque Pichilemo es el lugar de las olas Bueno No hables de hola Chao Mira la verdad tengo rape En realidad ni sé Porque te dije chao Porque ni siquiera te saludé Ni siquiera te saludé Marigón culiao Me tenís con estrés El Hawker Las dos finales ganó Bueno los votos Porque las gané yo Pero mira que estupidez Vos si que me tenís estresado Te pregunto a la hora Y tu pera me dice las tres Y vos erís tan café Que lo más blanco que tenías en la planta del pie Yo me imagino como el ano Debe ser como la cintura de un banano Como un macaco De nuevo como un ano Te pica un salpudo Y le da alcohólico africano Alcohólico africano Yo soy alcohólico Pero no sé en la noche Y te lo meten en el ano Es lógico que soy un espartano Pero de esparta Y lógico que te gana mi hermano El tobo volado La pie es como el Pepe Cuando está volado Y se sumó siete Negro culiao Eres el juguete Negro culiao Más negro que raspado de queche Nunca más te voy a llevar a los carretes Porque te portáis un uno Y todo un siete Siempre te portáis mal Y te portáis como el nepe Porque culiao Andate al retreto Eres terrible negro Voy a mostrarte como hacerlo Tu pelo culiao No puedo creer que sea cierto Eres como Doña Florinda Con el pelo suelto Con el pelo Si con el pelo sedegino Negro y amarillo Parece un cremino No pasa nada de dulce Hablamos de tu pelo Porque te dejaron Torrajuñado Te pusieron una vagina Y dijeron que estaba Y rapado Eres terrible Abuegonado Primero para atrás Después para adelante Ahora le faltan los pelos paradados Vestido de Philip Play Vestido de Philip Gay Hermano Yo hoy día voy a ser el sensei Te voy a clavar más de seis Este es el único culiao Que dice todo el día Oye quiero seis Viendo un buen diseño Te confío Todos somos desofiantes Porque desafiamos a quien está delante Y yo quiero ser cantante Quiero ser narcotraficante Como tu papá Quien es ficha No es gaste Mi papá es una ficha culiao Y tu sabes que esa mierda es verdad Esa mierda es verdad Pero que tus verdades Esa no es la realidad Hermano yo tengo el estilo también Las instrumentales Manos arriba de todos los pares Los sultanes Manos arriba Porque tengo instrumentales Tu papá es una ficha culiao Mi papá es una ficha cuchetumare Y yo te trata mal a su abuela Y cuando chico te preparaba las cazuelas Vete un reculiao Me da el dolor de muela Hoy día será tu juicio Y hoy también el de tu abuela No hablas de cazuelas Acaso la abonación no es buena Yo tengo ritmo buena Mi rap se expande como cuando la pandemia vuela Pero yo soy muy rico como el pan de mi abuela Manos arriba en el track instrumental En el rap del boom bamba Manos arriba del local Del lugar del track Voy a vomitar Vendo al trap Dar y un culiao Debería ir respirar Joder Mi chilemo es el centro de las olas Hoy voy a vomitar pura piscola La verdad mi hermano Tengo el somete Este vomita la página 17 O bueno no Es el cloro No te somete Te metió en la raja El fuego El somo Yo encima Es mi primo Mi prima es mi polola Y mi sobrino Es tu tío Mira La verdad es que yo te gano Este se relaja Yo me corro la paja Pero lo hago con tu mano Sabes que yo te rebano No se ve que chucha Es a NFP mi hermano Hermano Mi estilo de amarenta La verdad que este loco Nunca se aparenta En el examen Este bon sacó un 96 Nooo Chupamela mi chula En Z no te dejaban de acostarte Y ya son los unos Oye Z no tenis ni un brillo Está bonito tu pelo amarillo Menor Sigue siendo un niño Te traje tu libro de bolsillo Bueno Mi libro de bolsillo Qué guay El culiao que lee Sobre los papelillos Vos me criticai Por mi pelo amarillo Por huevo Nunca más Te he puesto el cine Oye Oye ¿Qué te pasa con mi broda? ¿Qué guay te crees vos Que estáis molestando al roda? Y hago que esta hueá Se solucione sola Tú leíste un libro ¿Cómo abordar una ola? En la tarima ¿Cómo abordar una ola? ¿O cómo abordar una mina? Porque ese es mi tan solo La improvisación determina Serías más mojones Que tarima Tenís cualquier mojón De ello El indarigón Tú no eres negro Ese solo es tu color Es cuando el azufre Pasa por la sulfatación Nooo Qué saco hueá Nunca he tenido idea Mira el cráneo No lo usa Porque nunca cranea Tu pelo parece que Don Key Kong Tiene vigarrea Oye ¿Qué habla hay de Don Key Kong? Y que guosite Y vos que estáis molestando a mi bro Recuerda que vos Solamente eres pelu con De hecho tu cráneo enano Te comiste una mini tritón Porque chucho Lo defendís todo el rato Acaso por la noche O le limpí los zapatos Después Un rato Le chupo ahí el manhuaco Y por eso Los dos llegan a las finales Los campeonatos Los dos llegan a las finales Los campeonatos A ti no Porque te conocen Por el video De sopa tu macaco Oooo Me la celebro solo en el mismo que se ha quedado más mongol en el track voy a dejar el toy el parto es un black se parece a mamberroy nooo mira, este lo disfruta tiene una prostituta que sale de boluca oye que se llama mamberroy yo tengo el estilo cada vez que se repercuta este weá solamente no lo disfruta tiene un instrumental de freestyle que repercuta soy perro te iba a tirar una rima bruta tulete guaracheros ya guaracha yo no quiero porque ahora yo de verdad que quiero ser rapero para hacerte sincero no te estoy siendo sincero rapéame oye ya vamos ver a mi raper hermano dejate, dejate